Somos los optimistas, somos los que creemos en la honestidad, en la democracia, en el diálogo, el respeto por el que piensa diferente. Somos los que no transamos con el narcotráfico, los que queremos vivir en paz. Somos las plazas donde ahora juegan los chicos. Somos trenes cargados con nuestro esfuerzo. Somos los que queremos un país normal. Somos los que queremos que nuestros hijos tengan un futuro mejor. Somos los que creemos que los valores no se negocian. Estamos convencidos de que los valores no se negocian. Somos los que perseguimos un sueño, los que entendemos que esto lleva tiempo y que a veces esperar ese tiempo cuesta mucho. Somos los que sabemos lo que falta y también lo que se hizo. Somos todos los que creemos que se puede vivir mejor. Somos todos los que seguimos creyendo que cambiar es posible. Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, candidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Lista 135. Juntos por el cambio.